Inferno, yo te pido, Señor Jesús, con mis errores Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítame, Señor, en el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítame, Señor, en Cristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Mil perdones yo te pido, Señor Jesús, con mis errores Límpiame mi corazón, mis pensamientos, mis amores Quítame los sueños, en el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón, mis pecados, mis pensamientos Quítame los sueños, Jesucristo entró a mi corazón 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 Jesucristo entró a mi corazón